Volvamos pues a amarnos toda vez que lo esperas el mismo cariño, la ternura de antes para ver si tenemos otra vez primaveras para ver si retornan esas horas distantes Pero vuelve a ser bueno como en esas primeras horas de nuestro idilio tan dulces y fragantes y verás que seremos otra vez los amantes que soñaron antaño en azules quimeras Volvamos pues a amarnos ya que así lo has deseado Amor era el milagro inefable de esperas reviviendo la dicha de ese inmenso pasado Pero vuelve a ser bueno, vuelve a ser el de antes y verás que tendremos otra vez primaveras y verás que retornan esas horas distantes ¡Gracias! ¡Gracias!